Me gustaría darme cuenta de lo que pasa en mi interior Saber lo que me pasa adentro, porque no sé si es amor Me gustaría que lo intentaras, me daría igual si no No es el mismo sentimiento, empecé a sentir dolor Ya no puedo con la duda, ya de nada estoy segura Porque tú te has alejado, mi corazón has lastimado La de mí te has olvidado, ya no puedes arreglarlo Ahora vete y no regreses porque me haces concertado Como quisiera que pudieras defender Poder volver a aquel ayer Poder sentir eso otra vez Y que nadie me diga lo que tengo que hacer Ya no puedo con la duda, ya de nada estoy segura Porque tú te has alejado, mi corazón has lastimado Ya de mí te has olvidado, ya no puedes arreglarlo Ahora vete y no regreses porque me haces concertado Como quisiera que pudieras defender Poder volver a aquel ayer Por sentir eso otra vez Y que nadie me diga lo que tengo que hacer Como quisiera que pudieras defender Poder volver a aquel ayer Poder sentir eso otra vez Y que nadie me diga lo que tengo que hacer Y que nadie me diga lo queieu Y que nadie me diga lo que suena